No sé el canto ni cómo ni por qué tampoco sé, no sé, no sé si por dónde andaba. No sé por lo que las veces perdimos papéis. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me faltaba? A tu palos, a tu pe, por muy tú que probé, no fui a querer entender o que las palabras me contaban, entonces decidí que no, que no digas el canso, que no digas el canso. Que no digas el canso. ¿Qué dices? 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 ¿Qué importa eso a mi alrededor? Por favor eso cheguei, cheguei Cheguei donde xa estaba, así que no me moví E pensei que era mellor, moito mellor, mellor non facer nada Que las cousas, porque sei que mellor deixalo así E funcente, entente, entente, que xa onde xa estaba botada Entón decidí que non, que non diga ser quenso 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 Que non, que non O la escuridade vou, abrindo portas a ver se en algún gesto O tentando ocasión, a mi a pasar un ombreño intención De vivir sem solución, descubrir por qué razón Descubrir por qué razón, descubrir por qué razón Que non diga ser quenso 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 ¡Gracias!